Centro Comercial Concord Mills con nuevas reglas para jóvenes. Wow Supermarket presenta A partir del 30 de julio el Centro Comercial Concord Mills implementará una política de supervisión de jóvenes, por lo que las nuevas reglas indican que todos los visitantes menores de 18 años deben estar acompañados en todo momento por un padre o un adulto de 21 años o más, después de las 3 pm, los viernes y sábados. Esto con el propósito de ofrecer mayor seguridad a las familias que paseen por este mall tras los continuos incidentes violentos donde menores de edad se han visto involucrados. Conversamos con algunas personas que visitan Concord Mills y afirmaron estar de acuerdo con la medida. Creo que es una medida adecuada para evitar algunos problemas entre los jóvenes. Principalmente los menores son los que hacen un poco más de problema. Acompañado con los padres, tal vez se vayan a tener un poco más, van a ser un poco más, digamos, se van a comportar mucho mejor al estar con sus padres. ¿Usted como padre estaría dispuesto a venir cada vez que el joven o la joven quiera venir a pasar al mall? ¿Papi, llévanos? ¿Usted va a venir? Va a ser un poco difícil poder tener ese acuerdo entre los jóvenes, pero bueno, eso va a ser en beneficio de toda la comunidad, para evitar realmente ciertos problemas que los que ya existen actualmente. En su página web, el Centro Comercial publicó las nuevas reglas, destacando que es posible se requiera una prueba aceptable de edad para el joven o adulto a las personas que no tengan una identificación aceptable, que puede ser licencia de conducir, ID, identificación escolar o pasaporte, y que no cumplan con la nueva medida, se les pedirá abandonen la propiedad. La opinión de la mayoría de los visitantes en este mall es a favor. Me parece que es una regla muy buena, ya que los menores acompañados de los padres se pueden evitar muchos inconvenientes, muchos enfrentamientos, muchas cuestiones que causan problemas para la comunidad. ¿Usted estaría dispuesto a acompañar a su hermano o a su hermana que quisiera venir al mall? Sí, sí estaría de acuerdo, porque depende, a cuestión de trabajo tenemos que sacar tiempo para la familia, acompañar a los hijos, a la esposa, a hermanos, primos en común. Destaca que un adulto puede acompañar hasta cuatro jóvenes y será responsable de todas las acciones. Cabe señalar que en este centro comercial se han presentado situaciones de violencia en el que incluso jóvenes han resultado heridos con armas de fuego, por lo que se observa a oficiales de la policía en distintos puntos para controlar cualquier situación que se presente. Se conoció que los empleados de la tienda, menores de 18 años, pueden continuar trabajando dentro de su tienda durante el horario de la política de supervisión juvenil. Los empleados del centro comercial, menores de 18 años, deben adherirse a la política de supervisión de jóvenes si su turno de trabajo termina durante el horario de la política. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez.